Un gollo Venga, me puedo... Uy, uy, espérate que tengo uno con cinco Bueno, bueno, nada Vale Vale, es que tenía aparte de alarmas Tenía granadas Me imagino que sí, ¿no? ¿Te gusta gollo, caramelo? Nada Lo he cogido por... Bueno, por variar un poco Ah, bueno Vale, vamos a poner Y mierda Vale, esto y tal Aquí es que tenéis que tener cuidado ¿Queréis algún escudo de la Zami en algún lado? A mí me da igual Yo, percibio, voy fuera Voy a poner esto Vale Esto por acá Esto de ahí es literalmente para que... Bueno, tiene que tener cuidado mi comba ¿Quién es? Ten cuidado, eco, que te pesta allí un... Una trampa, ¿vale? Un fuegoito, así te vas a pegar No sé cómo disparaba esto, ¿eh? Tampoco creo que tiene mucho proceso, ¿no? Hostia, vaya tortita ¿Ha puseado? ¿Se han puseado? Sí, ha puseado Salió, 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 señor Ok Cuidado, José Cuidado, no tiene Cuidado a ver a alguien arriba Vale, muerto doble, baby Otra más Vale No, coño, gilipollas Me puede entrar desde ventana Pero vamos a suponer que están todos dentro ya Hay alguien arriba Ok Tengo sedas aquí en barriles, ¿vale? Pero no es defendible, ahora Quedan los IP Vale Es buen... En pinto Muy buena, muy buena Buena ayuda Bueno Último lobby Conmigo, ¿vale? Están barriles Vale, muy bien, ¿eh? Muy bien el apoyo de... De Fenrir, la verdad Muy, muy buena Hasta mí No ha abierto, ¿verdad? Era Sofía Vale, no puede entrar por otro sitio que no sea puertas Vale, está perfecto De hecho, tengo una trampa Hay dos trampas ahí ¿Tienes tiempo? Ha roto Sí, están pintados, ¿vale? Muy buena Muy buena Muy buena, muy buena Bien, bien, bien Buena primera rondita El sonido obviamente sigue bugado Bueno, no pasa nada Eh, bastante buena, ¿eh? La verdad Eso es clave Que me dijera que... Muy buena Muy buena Eso es clave que me dijera que... Oye, digo ¿Han rusheado? ¿O ha sido tú que has ido a hacer spawn kill? Oye, qué sé ¿O te has expuesto un poco? ¿O te han matado desde tal? No, no Digo, vale Si han rusheado Solo queda un sitio Solo hay un sitio que era desde el principal Y justo He tenido muy buena suerte Porque justo cuando yo he saltado Creo que ha habido una explosión O la... Y Ana se ha empezado a disparar Y han empezado todos a hacer ruido Entonces yo como... Vale Digo, gracias al... Puto ruido que han hecho Se ha atrapado todo mi... Todo mi ruido Así que ha sido perfecto Muy buena Ay, Dios mío No se escucha poco el juego En principio debería escucharse bien Eh... Se escucha bien Yo creo que sí Dice... En consola las cámaras de Valkyria Van más lentas al moverlas Tienes para abrir aquí ¿Cómo se cambia la sensibilidad? Yo no No tengo Es... No se puede, tío No se puede cambiar la sensibilidad Es como, por ejemplo La cámara de maestro Las cámaras antibalas Aquí Y aquí Uy, yo ahí no hubiera vuelto De eso yo aquí cerraba No voy a... Bueno, no voy a hacer nada Pero yo ahí hubiera cerrado Vale Vale Esto lo vamos a poner a la izquierda Porque va a ser el ángulo Que vamos a tener nosotros Desde el punto Vale Lo voy a meter aquí Este sitio no sé muy bien Por qué lo han abierto Pero bueno Vale Vamos a poner otro Vale Este justamente aquí Vale Sé dónde está ese drone Vamos a aparecer Vale Y voy a poner uno Muy agresivo Para nosotros Vaya basura Y el punto, tío No me disgusta, eh Está bueno Uy, este no se dan Yo para el otro Esto es una mierda En verdad Uy, la siguiente Puedo hacer spawking Pueden hacer spawking Me voy a quedar fuera Aunque Esto Esto No sé por qué Hay nechos Me gustaría haberme quedado fuera O sea Me hubiera gustado quedarme fuera Pues si no abren eso Las que no abren Yo estoy aquí Perfecto Ok Todos escaleras Todos, vale Ah, son cuatro Vale Lleva en tweet Ok Muerto, ¿veis? Creo que era Toca raptar Voy a aprovechar Gente Voy a aprovechar Ah Tengo que darle cuidado Porque el punto de la arena No es que sea la mejor Lo tienes arriba, arriba Ahí Bueno Está en el site Activa los gollos si puede Vale, para ganar tiempo Voy en camino Info de último No hay cámara Ok En principio Muy buena Bueno, chicos ¿Ha sido el del gollo? Sí, ¿no? Ah, ha sido el Ah, ha sido el, vale Muy buena Grande, panita Seguro justo se ha escuchado la explosión ¡Bum! ¿Qué ha pasado, ple? ¿Qué ha pasado? Vale, oye De momento 2-0 Ah, bueno Es que ha salido uno de ellos Pues, vale Muy bien Laboratorios O literas Eh, prefiero literas Pero bueno Ya lo he dicho No, me da un poquito igual Vale, volvemos a ir con un gollo Siete, que es un personaje Que personalmente no me gusta mucho Pero, a ver No me gusta por Por su habilidad, eh Porque realmente el armamento me gusta El tema de que tenga una Vector Joder, es que la Vector Y una 1.5 Ha sido vergente Que tiene una 1.5 Y he dicho Tengo ganas de jugarlo Ahora, la habilidad El tener que ponerme a pensar Donde lo pongo Que no joda a mi equipo En caso de tal Si os dais cuenta Muchos de los gochos Los estoy poniendo de manera Muy, muy, muy Muy defensiva En plan de que ya han tomado el punto Y ese gollo Nos va a servir para Para quitar al que vaya a plantar O cuando vaya a plantar el defecto Vale, esto Ahí se podría abrir Vale Ves Esto es lo que a mi nos gusta ¿Puedes abrir aquí? Yo no puedo No puedo abrir nada Vale Vale, bien Ese verso es Es que no se han de ponerlo Este por si van puxando Muy agresivos el pasillo Y este tío de aquí Vale, me puxan demasiado pasillo Taca, taca, taca Pumba Ya son 20 segundos Que tienen que estarse ahí Pero no sé No salen cuando prenderlos Tío Ahí entró Fuera, burro Vale, vamos a meter el café Me quedo contigo Holyfunk Quema bueno Vale No sé si puedo ponerlo La verdad Vale, vení para acá Vale, vení para acá Vale Vale Ese arma tendría que haberla puesto Aquí tendría que haberla puesto detrás Miro como eres un momentillo Vale Vale, te hagan por trasera Vale Vamos a atacar por dragón arriba Entra punto back No puedo girar mi yo Tiras otra más Conmigo Slech Info Info Slech se ha ido de aquí Ok 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 Alguien info en principio Está en pasillo Vale, pasillo de Slech No fallo, mira ahí Me va a la puntería, coño A ver tu rotación Vale, os consejo A tu derecha está Está a mitad de vida Vale Vamos a mirar Mientras cámaras Están el pin pillando píxel, ¿vale? No hay pena Búscalo con el drone si querés Ari No hay cámaras Han roto todas las cámaras Madre mía Bien, me gusta Me gusta el equipo Muy bien, amigos Pues... Ok La verdad es que te digo Lo de la equipo Ha sido muy de locos Entiendo el por qué lo ha hecho Pero igualmente es muy Arriesgado Es decir Estás viendo como tu equipo Está atacando el punto Están asediando tal y cual Pero es en plan Tío Lo he dicho Digo Debería irme para allá Pero Último dragón El trono, perdón El trono Está en trono Va para principal Vale, es un Amaru en principio Amaru, trampilla Muy buena Vale Bueno, chicos Muy buena Bueno, la pobre la que hay una Que te cagas tú La que la ha caído tú De hecho, me he arriesgado Por parte de la Cris Lo creo que era Y además creo que teníamos Hasta el Sedax ¿Otro pleno o qué? Como veáis Vale, Flores La siguiente sí que le das Que me da Me da cosa hecha A la gente, tío Si no Después de esta Le damos Vale, por mí no hay problema Vale Vamos a ir al ataque ¿Qué os pilláis? A mí me da igual Si me decís un personaje Me lo pillo Coge un Cermen Así no No tiene que preocupar Vale Vamos con un Cermite Esto porque se lo puse Totalmente sin sentido Ahora le cambio Le cambio las skins No me gustan estas skins De horrible que tiene Las llevo viendo un ratazo largo Desde hace mucho tiempo Pero buf 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 ¿Crees que Fenrir Susana competitivo? Pues no lo sé Yo diría que sí La verdad Vale Se puede cambiar desde aquí Vale, vamos a cambiar La skin ahí Una guapa Que sí, que eroro Que eres buenísimo Que sí, que eroro Que sí Tío Este no tiene accesorio Es esta Flujo de madera No, no No, rediseño Claro, esta no tiene Accesorio No tiene Color de accesorio Accesorio, perdón Porque vino antes De que estuvieran Los accesorios Me imagino, ¿no? Y esta skin del arma Es la de Estas de quitársela Sí, esta skin del arma Vamos a poner acá Vamos a poner esa Que es de la Esa si no recuerdo mal Gente Y la skin esta que lleva Caramelo De normal ¿Qué es lo que tengo que hacer A fase de preparación? La gente normal Dronea Yo Cambiarme las skins Literal A ver las armas Vale Esta es bien potente Y bien táctica Que pena Que asco de gente, tío Ya están llorando Vale, Cermes ¿Dónde puedo abrir aquí? Pues literalmente Voy por traseras Voy por traseras, ¿vale? Así les aprobo Para otras Muy bien Tío, es que Que encima Se van a hacer estas cosas Voy contigo, Ari Si me droneas Me meto Estoy droneando Ok Ah, vale Es que no han reforzado No siquiera Pega un zambombazo Aquí, Ari Pega un tiro Cuidado traseras Cuidado traseras Vale, Ari Es muy bien Es muy arreglado Es muy arreglado todo esto Muerto uno, príncipe Justi, está aquí Calera de arriba Me imagino, ¿no? Se va Cubre tu pasillo Otro lado Otro lado Calamelo Muy buena Buena Es que teniendo en cuenta Que nada de acero, eh Madre mía Muy buena Muy buena Teniendo en cuenta Que nada de haberte rotación ninguna Digo, me pongo yo a cubrir la izquierda El pasillo izquierda Y el pasillo derecha Así cubrimos ahorita Simplemente todo Muy buena Eh, bonita, bonita Animación de élite Eh, mira como te hago fuego Qué guapo Me mola muchísimo ese traje Muy guapa, está guapa ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo